Somos un equipo muy poco. Creo que somos un equipo que carece de intensidad de juego, carece de ritmo y eso hace que en todo momento del partido sea un equipo absolutamente reactivo. Nos falta eso. Somos un equipo que si el rival propone tres puntas, nosotros nos acomodamos. Si el rival propone presionarnos, nosotros nos acomodamos. No somos, en este momento, el plantel de Veracruz, no es un equipo que tenga, ¿no es cierto?, un formato de juego para imponer dentro de la cancha. Entonces nos vemos, ¿no es cierto?, que en el volumen podemos defender con mucha gente, pero luego nuestros ataques son tan lentos que nos cuesta llegar al área de contraria. Todas las veces, en este partido en particular que nos tocó atacar, siempre estuvo dorado, bien parado, con una línea a veces de tres, a veces de cinco, pero nos costó muchísimo, muchísimo poder tomarla con sorpresa. Entonces, nuestro objetivo en esta para, a pesar de los pocos días que tenemos, es tratar de hacer algo que es ilógico en este periodo del torneo. Tratar, ¿no es cierto?, de recuperar físicamente a un equipo que no tiene intensidad de juego.